Buenos días, estamos en Stirling, vamos a visitar el casco histórico, el castillo y la prisión. Música 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 En estos prados verdes que vemos aquí detrás es donde antiguamente se hacían las justas y los torneos de caballeros. Música Y aquella especie de torre que se ve ahí al fondo, encima de una colina chiquitita, es el monumento a William Wallace. Música Esta torre en la que estamos ahora es la torre de la princesa y es donde tenían como la guardería de los principitos y princesitas del castillo. Música 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 A estas alturas ya habréis visto que por todas partes hay unicornios y es que resulta que el unicornio es el animal nacional de Escocia. Y yo hoy voy vestida para la ocasión. Música Música Empezó a batir las alas pero obviamente no voló, cayó hasta abajo y solo se rompió una pierna. Música Uno de los fantasmas que se ha visto más es una mujer vestida de rosa que le llaman la Pink Lady y que se aparece normalmente entre este castillo y la iglesia de Holyrood que está bajando el castillo hacia la ciudad de Stirling. Y también se la ha visto por el cementerio. Otro de los fantasmas que se aparece en este castillo es el de una de las damas de compañía de la reina en un gran incendio que hubo en este castillo. Esta dama de compañía en un acto heroico logró salvar a la reina del incendio pero ella no se pudo salvar y murió quemada. Desde entonces vaga por las estancias de este castillo para evitar que vuelva a incendiarse. Y el tercer fantasma más típico que se aparece en este castillo es el de un hombre vestido con el traje típico escocés, con el kilt incluido, que le llaman el fantasma de las Highlands. Muchos testigos y visitantes de este castillo lo han podido ver durante sus visitas, sobre todo por los jardines. Incluso de este fantasma también se supone que hay una fotografía. La buscaremos por internet a ver si la encontramos. Esta supuesta foto la hizo un trabajador de aquí del castillo durante unas obras de remodelación en el 1935. Y cuando descubrió que salía el fantasma, el chico se cagó tanto que no quiso volver a pisar el castillo. Y aparte de estas apariciones de estos tres fantasmas, también se dice que se oyen lamentos, sollozos, pasos y todo este tipo de cosas por las estancias del castillo. Así que si venís aquí, cuidadín con los fantasmas. Estas son las cocinas del castillo. El castillo tenía sus propios jardines para abastecer de frutas y de vegetales a las cocinas. Al que sembraba no se le pagaba si no conseguía producir la cantidad suficiente de fruta y verdura para el castillo. ¡Pobrecito! Esta gran pared de aquí es el Mars Work. Es un edificio renacentista que se construyó para el propietario del castillo que se llamaba Earl of Mark. La cantidad de decorados que tiene por la fachada da una idea de la importancia que tenía este hombre. Este cementerio al lado de la catedral de Hollywood es de la Edad Media. Y aquí hay enterrados algunas de las grandes figuras que representaron el movimiento escocés. ¡Gracias! 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 Esta es la primera iglesia que vemos donde hay una cafetería dentro. En esta iglesia venía a rezar la mismísima reina de Escocia. Y aquí mismo, en este punto aquí en el suelo, fue coronado su hijo como James VI, rey de los escoceses. ¡Gracias! 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 Este trocito que podéis ver aquí es lo que era la zona de ejercicios para los presos. O sea que podían estar muy en forma, podían correr millas y millas y andar, hacer de todo. La visita a esta prisión está súper chula, es una visita teatralizada, un señor te va haciendo el recorrido por las celdas y por los pasillos y te explica un poquito el paso que hicieron aquí en Escocia de las prisiones, donde los presos estaban hacinados, sin ninguna condición higiénica, donde ni los alimentaban, estaban ahí, bueno, que morían en las cárceles de lo mal que estaban. A esta cárcel, donde los presos estaban un preso por celda, los alimentaban, los cuidaban, los aseaban, incluso tenían trabajos remunerados. Los educaban. Era una manera de reinsertarlos en la sociedad, que es lo que teóricamente hacen ahora. Con este tipo de prisiones llegaron a reducir la criminalidad en un 47% o así. Lo que pasa es que los políticos sí que creyeron en el sistema, pero dijeron, bueno, si esto funciona con un preso por celda, pues si metemos cuatro presos por celda, funcionará cuatro veces mejor. Entonces, como que se fue al garete todo el sistema otra vez. Pero bueno, que la visita está muy bien, lo que pasa es que es toda en inglés, pero te dan aquí unos papeles en tu idioma, con la visita traducida, para que, bueno, te hagas un poco la idea de... Exacto, hay el texto más o menos de cada personaje, porque el señor representa como cinco, cuatro, cinco o seis personajes. Y aquí lo tienes pues escrito. 15 libras dos personas. Ahí está bien. Está bien. Otra cosa curiosa que hay que ver en Stirling es la piedra de los decapitados, o la Vigí de The Stone, que está en el parque Gowan Hill, que es una colina, tal como indica su nombre. Que está llena de florecitas, que son un paraíso para los abejorros, no tan paraíso para mí. Y ahora en la cima suponemos que estará esta famosa piedra. ¡Ay, qué dice Xavi que hay conejitos! ¡Oh, cuando he llegado yo ya se habían escondido! Yo quiero ver los conejitos. Bueno, pues esta famosa piedra cuenta la leyenda que se utilizaba para decapitar cabezas de los condenados. Aquí arriba tumbaban a la persona y le cortaban la cabeza. Hay mucha controversia porque las armas, tanto las hachas como las espadas de los verdugos que decapitaban, tenían que estar súper afiladas para que el corte fuera limpio. Entonces, si lo hubieran hecho encima de una piedra, obviamente las armas se hubieran mellado, con lo cual no era posible. Además de que el impacto que hubiera tenido el verdugo a la hora de pegar el corte, al cortar sobre la piedra, se harían daño en los brazos, incluso se lo podían llegar a romper. Así que en principio es solo una leyenda y no es verdad que aquí decapitaban a la gente. Pero, eso se dice. Este es el famoso puente de Stirling, donde gracias a William Wallace los escoceses ganaron a las tropas inglesas. Este era un puente de madera con estos cuatro arcos. Y por orden de William Wallace, un carpintero retiró varios clavos del puente y cuando pasaron las tropas inglesas, el puente colapsó y así ganaron la batalla. Lo que era impensable en aquel entonces, ya que Inglaterra tenía unas tropas enormes de soldados que nunca pensaban que cuatro campesinos armados, como eran los escoceses, pues les podían ganar una batalla. Y aquí fue donde los ganaron. Los descendientes del carpintero que quitó los clavos del puente se les conocía con el sobrenombre de Pins, que significa clavos. Hasta que el último hijo creo que murió en 1900 o así, entonces ya perdieron el mote. Gracias por ver el video. Y por último en Stirling vamos a visitar el monumento a William Wallace, que acabamos de comprar la entrada y resulta que se puede subir andando, que son unos 15 minutos caminando así montaña arriba, o también hay un autobús. Y hay aquí folletos en el idioma para enterarte de qué va el monumento. ¡Qué majos! Tienen cuentiquitos para que beban los perrillos. Esto es un auricular inventado en la época de William Wallace. Toda esta sala de aquí está dedicada a otros héroes. Aquí en el tercer piso de la torre de William Wallace hay una historia para diseñar escudos de armas. Te lo diseñas con estas pantallas de aquí. Tu diseño aparece en ese estante con espada y entonces te vas a hacer una foto con el escudo que lo has creado tú. Bueno, está bien. Y salvo aquí también, nuestra creación. A ver si hay algo con cadaveras en el color negro. ¿Qué han sido? ¿Un aspa? Bueno. ¿Negro? Vale. Vamos a escoger una Maiden. Oye, pues está súper cachondo esto de poderte diseñar tu escudo de armas. Pues sí, sobre todo para los niños y para los chicos como nosotros, pues está muy bien. Estamos en la parte superior de la torre dedicada a William Wallace. Ahí detrás hay el meando donde se sucedió la guerra. Como algunos sabréis, pues es una guerra entre escoceses e ingleses. Una guerra que en principio era muy dispar porque los ingleses contaban con las mejores tropas. Y los escoceses eran como aquel que dice cuatro campesinos. Pero bueno, buenas estrategias y tal consiguieron hacer caer a las tropas inglesas. Pero al cabo de un año, solo de un año, el rey inglés se tomó la venganza y los ha aniquilado todos. Pocos se salvaron. William Wallace tuvo que irse al exilio a Europa. Y a partir de aquí, cuando volvió a Escocia, fue traicionado por un compatriota escocés. Y acabó, bueno, desmembrado, colgado y de todo. A partir de aquí, pues bueno, el mito se hizo grande por todo el mundo. Fue una figura muy venerada por los valores que tuvo de la lucha contra la opresión y por la libertad. Aquí bajo el monumento a William Wallace, en el año 97 instalaron una estatua de William Wallace. Pero se parecía sospechosamente más a Mel Gibson de Braveheart que al original. Además en el escudo tenía la palabra escrita Braveheart. Esto nos gustó mucho a los escoceses que hicieron varias movilizaciones para que quitaran la estatua. Como no les hicieron caso, empezaron a hacer actos vandálicos. Empezaron a pintarla, empezaron a destrozarle la cara. Hasta que al final, en 2004, cuando se acabó la concesión de este espacio para tener la estatua esta de William Wallace, el autor la puso a subasta a un precio de salida de 350.000 libras y no llegó a pujar nadie. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de Stirling. Ha sido un día completito. Hemos visto abadías, hemos visto paisajes, castillo. Y hemos terminado aquí en el supermonumento a William Wallace. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo y queréis seguir nuestra ruta que seguiremos haciendo por Escocia estos próximos días, podéis suscribiros, así recibiréis las alertas y podréis ver el vídeo cuando lo publiquemos. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Salud! En Viajeros Metaleros. ¡Adiós! Al final he visto un conejito. Nosotros hemos subido con el bus al monumento de William Wallace porque ya habíamos pateado mogollón por Stirling y estábamos un poco cansados. Pero ahora estamos bajando por el camino a pie y realmente vale mucho la pena. O sea que subir en bus y bajar caminando es una buena opción porque el bosque es guapísimo. Además ya habéis visto que se pueden ver conejitos. Así que es muy recomendable bajar a pie. Retiro lo dicho, ¿eh? Muy bonito. Pero joder, una de cuestas, pero sí. Representa que es para bajar y no paramos de subir. Y es para mí que nos hemos perdido. Voy a matar a Xavi. ¿Qué? Aquí hay banquitos para descansar. De este camino tan plácido de bajada. Gracias. Gracias por ver el video.